¿Qué tal fotógrafos? Edgar David para Photo Wizards, acá con otro vídeo con algunos tips muy importantes para que puedas agarrar habilidad y tener rapidez para cambiar tus exposiciones y para que además puedas aprender cuando ves los datos de exposición y para discutir de manera muy enfática qué puedes aprender de los datos de exposición de una foto. Muchas veces veo que hay muchos fotógrafos que les gusta, muchos fotógrafos que inician, les gusta mucho una fotografía que ven y lo primero que preguntan es cuáles son los datos de exposición, cuáles son los parámetros de exposición de esa foto como si en los parámetros de la exposición estuviera la magia de la foto y te vas a dar cuenta de que realmente hay muy poco que se puede aprender de una fotografía que te gusta a través de los datos de exposición. casi siempre lo que llama la atención del ojo va a ser o el momento o un sujeto muy interesante una composición muy interesante, una postproducción muy lograda, cualquier cosa de esas pero en realidad los datos de exposición, los parámetros de exposición te sirven de muy poco para aprender a emular una fotografía o aprender qué te gusta de esa fotografía y poderlo hacer tú mismo y para eso empezamos hablando de lo que son las exposiciones equivalentes como sabemos en el triángulo de exposición, apertura, velocidad, sensibilidad, ISO los tres parámetros nos cambian la luminosidad de nuestra foto, el valor de exposición que va a tener nuestra foto sin embargo escogemos cada parámetro dependiendo cierto look que queremos en nuestra foto o no por ejemplo la apertura nos va a controlar nuestra profundidad de campo cuánto tenemos enfocado en nuestra foto la velocidad la podemos utilizar para congelar movimiento o para mostrar movimiento y pues el ISO casi siempre lo vamos a intentar mantener lo más bajo posible para evitar ruido pero como te puedes dar cuenta en esta pequeña tabla que tenemos aquí si mueves un parámetro del triángulo de exposición pues fácilmente lo puedes ajustar con otro y tienes lo que se llama exposición equivalente te va a dar exactamente la misma exposición la misma luminosidad, el mismo valor de exposición en tu fotografía como podemos ver en esta primera fila tenemos una exposición a f2 a 1 sobre 400, 640 ISO si cerramos un poco el diafragma a 2.8 pues fácilmente para lograr la misma exposición solo tendríamos que bajar la velocidad a 1 sobre 200 si no quisiéramos mover la velocidad como en la tercera fila siempre tenemos f2.8 1 sobre 400 pero entonces ajustamos con el ISO para compensar el paso que cerramos el diafragma entonces nos queda f2.8 1 sobre 400 por 1250 en ISO estas tres exposiciones si usas estos tres parámetros te va a dar exactamente la misma exposición y por eso es que se llama exposiciones equivalentes aquí tengo otra tabla como puedes ver si vamos variando la apertura y conforme vamos variando la apertura pues vamos variando también la velocidad y todas estas exposiciones que ves aquí te van a dar exactamente la misma exposición de tu fotografía en algunos casos no va a ser exacto porque como las cámaras ajustan los pasos de exposición en tercios de paso entonces a lo mejor va a fallar por ahí en algún momento que no va a ser algo, algún número no va a ser exactamente el doble de otro pero en general si mueves un tercio de paso tu exposición tu apertura hacia arriba y mueves un tercio de paso tu velocidad hacia abajo pues ya compensaste ¿no? estas exposiciones equivalentes como puedes ver son teniendo el ISO constante y variando la apertura y la velocidad si pasamos al siguiente slide como puedes ver exactamente la misma exposición y exactamente la exposición que te va a dar en la otra con la otra, con la tabla anterior solo que en esta ocasión dejamos constante la apertura y vamos variando la velocidad y el ISO entonces conforme vamos variando la velocidad ajustamos con el ISO y vamos logrando exactamente la misma exposición ahora lo que te quería decir y es algo que hay que tener muy en cuenta que cuando veo muchos fotógrafos que inician que cuando ven una fotografía que les gusta lo primero que preguntan es ¿cuáles son los parámetros de exposición de esa fotografía? ahora hay muy poco que puedes aprender acerca de una fotografía a través de los parámetros de exposición a veces he visto que se pregunta como si el todo de esa foto fuera los parámetros de exposición y si yo tengo los parámetros de exposición automáticamente puedo tomar una fotografía similar entonces ¿qué puedes aprender acerca de los parámetros de exposición? una es con la velocidad la velocidad te va a permitir congelar o mostrar movimiento y como puedes ver esta foto que te muestro aquí es una exposición de un segundo f5.6 a ISO 800 esta es una foto que tomé en un evento todo está 100% hecho en cámara no hay photoshop en esto para efectos nada más saturación y contraste normalmente cuando termina el evento ya tomé las fotografías que necesito las de ley me gusta jugar un poco en el piso de baile con largas exposiciones y justamente cuando tomé esta exposición la nena me volteé a ver y salió esto aquí entre mágico y como un sueño pero si ves esta fotografía y yo te digo es totalmente hecha en cámara ¿qué puedes aprender de los valores de exposición? pues que es una exposición de un segundo y necesitas alrededor de un segundo para mostrar esta cantidad de movimiento bajo estas condiciones de luz y eso es muy importante porque no significa que siempre necesitas un segundo para mostrar esta cantidad de movimiento porque depende mucho de las condiciones de luz entonces eso es lo que puedes aprender en este caso una vez más congelar movimiento en la anterior pues era mostrar el movimiento ¿no? en esta pero en este caso es congelar movimiento el niño va saltando congelado completamente en el aire ¿y qué puedes aprender de los parámetros de exposición de esta foto? bueno lo que puedes aprender es que es a f4 y como puedes ver ya el piso en frente del niño aquí ya está desenfocado por supuesto el fondo está muy lejos está bastante desenfocado pero principalmente es 1 sobre 5000 la velocidad de la exposición entonces no quiere decir que necesariamente necesitas esta velocidad para congelar un niño saltando ¿no? dependerá mucho una vez más de la velocidad de la velocidad a la que se aventó el niño de la luminosidad del lugar etcétera etcétera si usaste flash o no si es iluminación continua pero para esta fotografía en específico te puedes dar cuenta que la exposición es 1 sobre 5000 y eso fue suficiente para congelar el movimiento de este niño en este caso ¿qué puedes aprender de esta fotografía? bueno pues lo que puedes aprender es que tiene una profundidad de campo muy 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 pequeña como te puedes dar cuenta el ojo izquierdo está enfocado las manitas en frente de la cara ya no están enfocadas y aún el ojo derecho ya está desenfocado entonces ¿qué puedes aprender de los parámetros de exposición acerca de esta fotografía? pues es a f2 además si yo te digo que es a f2 te digo que es a 105 milímetros entonces si tú quieres lograr una profundidad de campo tan pequeña como esta tan cremosa como esta el bokeh completamente desaparecido el fondo pues ya sabes que más o menos tendrás que andar por los 105 milímetros a f2 además de eso yo te puedo decir que esta foto fue realizada bajo la luz fluorescente de noche de un cuarto y te puedes dar cuenta que a pesar de que esas luces no son nada fuertes no son nada potentes pues si utilizas tu lente a f2 a un ISO 800 ya te da una velocidad de 1 sobre 200 de segundo que es bastante rápido que es más o menos lo que necesitas con un lente 105 milímetros para asegurarte que no tengas lo que se llama trepidación verdad que es movimiento en tu fotografía porque te vibró un poquito la cámara a la hora de tomar la fotografía o por usar una velocidad demasiado lenta entonces este es el tipo de cosas que puedes aprender de los datos de exposición pero realmente nada no mucho más que eso esta es una fotografía en la que se me ha acusado mucho de tener photoshop y que estos rayos de luz son photoshop pero no es así esto es algo más que puedes aprender de los datos de exposición de una foto y esto pues no es más que el resultado de haber disparado a f22 cuanto más alto es el número de tu apertura o sea más pequeña tu apertura más se van a mostrar las fuentes de luz como estrellas si tu apertura es muy baja cuando si muestras una fuente de luz en tu fotografía dentro de tu marco se va a ver como un campo luminoso nada más mientras que si utilizas una apertura bastante alta o sea muy cerrado tu diafragma se van a empezar a formar las estrellas y estos rayos de luz verdad entonces espero que te sirva espero que le pongas atención a esto y lo estudias un poco practiques un poco con tu cámara estas son las exposiciones equivalentes al mover un parámetro compensas con otro y vas logrando la misma exposición pues de que te sirve esto de repente estás tomando fotos a un grupo de tres filas de personas te das cuenta de que no tienes suficiente profundidad de campo para tener enfocadas a las tres filas pero ya lograste en cuanto a luminosidad tu exposición bueno que haces subes dos pasos tu apertura y le bajas dos pasos a tu velocidad vas a ganar profundidad de campo pero vas a tener siempre la misma exposición entonces te invito a que lo estudies es muy práctico es muy fácil y te va a ser muy útil cuando estés tomando fotos y quieras hacer ajustes rápidos y sobre todo como te decía cuando ves una fotografía que te gusta hay muy poco que se puede aprender sobre la fotografía a través de los parámetros de exposición casi siempre hay que tomar en cuenta luminosidad luminosidad perdón el tipo de luces que se utilizaron el momento el personaje la postproducción etcétera etcétera pero no hay que clavarse en que cuáles son los datos de exposición cuáles son los datos de exposición y si tienes los datos de exposición de esa fotografía que tanto te gusta fijarte y estudiar qué es el dato que te da el tip para lograr esa fotografía lo que te llama la atención es que se muestra movimiento o se congela movimiento seguramente eso está en la velocidad y lo que te llama la atención es que hay mucho enfocado en la foto o hay muy poco eso va a estar en la apertura entonces espero que te sirva una vez más si tienes algún comentario alguna idea para nuevos tutoriales nos puedes dejar los comentarios Edgar David para Photo Wizards saludos